¡Suscríbete al canal! ¡Somos Región! La música es el lenguaje del alma La música es mi razón de existir La música es mi trabajo, pero no lo veo como un trabajo Es lo que desde que era niño me apasionó y me gustó Y por lo que he vivido Es una de las razones por las cuales yo vivo, la música No importa muchas de las ocasiones Cualquier estado de ánimo O cualquier problema Porque cuando yo estoy en una tarima No sé qué pasa Y desaparece eso de mi cabeza, de mi corazón O de lo que tenga Yo soy Julián Ricardo Mojica Galvis Soy el Rey Vallenato de la versión 51 del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar Pero soy un apasionado por la música vallenata, sin duda alguna La adopté, vivo por el vallenato, vivo por el acordeón Y llevo orgullosamente este título de Rey Vallenato Cuando yo tenía 7 años de edad Me empecé a interesar por el acordeón ¿Por qué? Porque mi padre es acordeonero aficionado Fue una persona que, o es una persona que quiere bastante este folclor A pesar, como ya lo dije, de ser boyacense Yo creo que para que yo hubiese llegado en este momento, en este año a ser Rey Vallenato No fue una etapa de estos últimos años en los cuales participé en el festival Yo tengo que decir lo que desde los primeros días O los primeros momentos de mi infancia donde empecé a tocar acordeón Siempre soñé con llegar algún día a ser Rey Vallenato Bueno, el acordeón es un instrumento mágico, pienso yo Es un instrumento que, por alguna razón, la gente vibra cuando se abre un acordeón y cuando se toca Cada quien interpreta el acordeón a su manera y a su forma Y creo que la interpretación o la forma o la nota bonita, como dicen mucha gente Depende mucho de lo que uno lleva por dentro El acordeón es un instrumento versátil Comúnmente el acordeón está relacionado con la alegría En nuestro país el Vallenato es una música alegre, más que melancólica No significa, por ende, que el acordeón no pueda sonar dependiendo de la clase de emoción que se quiera transmitir El hecho de que un boyacense se quede con el título de Rey Vallenato ratifica muchas cosas Y abre paso a otras De pronto en mi departamento hay personas que desconocen la tradición que tenemos Vallenata Y yo debo mencionar que yo también soy hijo de un festival Vallenato Que es el Festival Vallenato de Nobsa Boyacá Lo de nosotros, el folclor de nosotros es la música carranguera, la música de cuerda Y el Vallenato es algo que creo yo más de hace 40 años o 50 años Se vino formando aquí por alguna extraña razón Y ya hay un movimiento importante El Vallenato o la música vallenata no es que se haya metido en Boyacá Es que se metió en todo el país Y esto es un fenómeno que ya los mismos vallenatos O valduparenses, oriundos de Valledupar Lo reconocen así Es una bendición grande que Dios me dio Porque a través de la música he podido conquistar muchas cosas He podido conocer muchas otras Entonces, el ser acordeonero es algo que reúne muchas bendiciones en mi vida El título de Rey Vallenato no es un título de un año Nosotros los Reyes Vallenatos Incluso después de morir nos dicen El Rey Vallenato fulano de tal O el Rey Vallenato Alejandro Durán Y me veo, ¿no? Recordado como de pronto El primer boyacense que llegó a ser Rey Vallenato profesional Quizás de aquí a unos años puedan existir otros Pero me veo como satisfecho por el triunfo que se obtuvo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!